Bueno, señores, seguimos activos con ustedes aquí a través de Top Latina, la Fórmula Radio. Recordarle, como siempre, que aproveche y suscríbase, comparta esta transmisión. La gente que está ahí en YouTube disfrutando de este programa. Activa la campanita y demás. Adelante, muchachos. Bueno, y seguimos aquí en la Fórmula Radio, llevando muchas informaciones y, sobre todo, tener ese contacto directo con nuestras personas, nuestros oyentes. Quiero tomar algunas llamaditas de la gente. Ahí, Raylin, ayudanos con los teléfonos para que la gente nos pueda marcar y ver, porque ahorita querían hablar de algunos temas y ahora podemos aprovechar como brevemente de que quieren, ¿verdad? Conversar con nosotros. Sí, vamos arriba. Háganlo al 809-542-117. Lo pueden hacer por WhatsApp, notitas de voz, llamada directa, como usted quiera. Usen ese número. Claro, claro. Usen el número y aquí nosotros con gusto le estaremos respondiendo. Wanda Lee. Sí, Richard, te decía que hablábamos en la pausa de una joven, una modelo, tengo entendido como influencer, colombiana, que salió a través de sus redes sociales. Es la chica Natalie Ortiz. Y ella explica que a raíz de que un influencer... ¿Tenemos una llamadita? Sí, amiga. Tenemos una llamadita. Vamos a tomar esta llamadita, Raylin, y Wanda Lee que continúe con la historia. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Hola, Richard. Hola, mi amor. Te veo más bello cada día. Muchas gracias, intentándolo. Oye, Richard, yo tengo dos comentarios. Número uno, que estaba viendo lo de Carolyn, pero ella se hizo algo en la boca, porque le voy a decir algo. Todas las mujeres del medio se están dañando esa boca porque es demasiado, es mucho con demasiado. Ok. Lo segundo es que morí con los comentarios, de que la Rosa de Guadalupe se está perdiendo una gran actriz. Carolyn se está dedicando mucho a la actuación últimamente, o sea, que no se está perdiendo nada. Ella es un mujerón, en verdad. Ah, por eso, o sea, se está dedicando a la actuación. Sí, pero quizá en México no, y eso es lo que están diciendo. Ok. Entonces, el segundo comentario que le iba a decir es referente a Wadi Hacker, que lo primero que le voy a decir es que cuando este muchacho, donde tú trabajas, estaba hablando, Wadi, o Luis, exacto, Wadi tiene algo que Luis nunca va a entender, y tú lo sabes, Richard, porque tú escribes muy bien, igual que la joven que tú tienes allá, y Moisés también. El don de la escritura para tú hacer un guión, un guión de teatro, eso no es todo el mundo que lo puede hacer. Sí, en eso estamos claros. Y eso, de lo que él contribuye, él tiene la potestad, la inteligencia, la capacidad para él sí criticar y decir qué está bien y qué no está bien. Entonces, en este momento eso es lo que está pasando, que lo que sí pueden, no están hablando. Entonces, cuando Luis me dice que si él tiene derecho, no tiene derecho, no. Él tiene la capacidad mental, porque tiene el cerebro bien amueblado. Así que ese sí puede hablar, porque ese sí, ese sí, de verdad, que tiene esa cabeza bien amueblada. Y muchas gracias, lo quiero a todos. Gracias, mi amor. Gracias por tu comprensión. Y que se motivó a volver a llamar. Tenemos otra llamadita. Moisés, ¿te hablan? A lo buenas. Sí, a lo brevemente, señores. A ver si el presidente puede poner una emisora que sea mediodía o el día completo nada más de merengue. Esa es mi propuesta, el presidente. Y una gente en cultura que trabaje más con el merengue y la bachata, que lo de nosotros lo promueva, lo promueva aquí e internacionalmente. Gracias. Gracias. Ah, bueno, pero déjame decirte, tú sabes que hay una emisora del Estado, se llama Quisqueya FM y Dominicana FM. Si tú supieras, si tú escuchas radio, tú sabes que en Dominicana FM lo que suena es merengue y bachata. Así es. Así es. Y dile el dial. El dial es... Nosotros que somos... 89 puntos... No. Yo no me lo sé. 99 puntos... Quisqueya, ¿verdad? No sé, Quisqueya. 99 y algo. La tropical es Dominicana. Dominicana. ¿Dominicana cuál es, Rey? Dominicana no recuerdo bien la frecuencia. Quisqueya FM es 96.1. Sí, pero Quisqueya no es tropical. No, es más tropical. Dominicana FM. Ok. Dominicana es... 99.9. Exacto. Ahí está. Ahí está, Ramón. Tú lo puedes decir. Ah, tú puedes sintonizar ahí, tú vas a escuchar merengue y bachata. Y dominicanos, sí, porque ponen artistas de aquí. Te digo una cosa. Eso no le garantiza al merengue pegado. No, nada. Eso solamente le garantiza difusión y la difusión yo no necesariamente se convierte en pegada, ni en popularidad, ni en posicionamiento. Yo creo que los merengueros deben hacer otro tipo de trabajo, obviamente. Mira, su relación está en público, me dice, Dominicana es 98.9 y 99.9 en Santiago. Ah, gracias. Gracias, Almanza. Muy bien. Bien, Almanza. Te quiero, Almanza. Que ayer le di un fuerte abrazo a mi querido Almanza. No, pero es que la gente de verdad... Que estuvo de cumpleaños. El Estado sí tiene emisoras. Sí, claro. Tiene varios, tiene un canal. Tiene muchos. Tiene un canal de televisión. Cumple, por cierto, cumple aniversario el 1 de agosto. Eso sí, en el 52 calculamos, bueno, déjame calcular cuántos somos. Ellos van a celebrarlo, ellos lo van a celebrar el 70 y pico, ¿verdad? Como 76. Serían 72, ¿no? ¿Cuánto? Porque ellos cumplieron 72. ¿El tema cuál es? ¿El tema de qué estaban debatiendo? No, no estamos debatiendo ninguno. Yo estaba informando, estaba hablándole a la audiencia, comentándole de la influencer colombiana que se ha visto afectada en sus redes sociales y que hace pública una denuncia un poco complicada. Ella tiene el mismo nombre que citó Santiago Matías como una de las personas que formaron parte de un intento de un atentado contra él en los Estados Unidos en un hotel frente a un hotel en Miami y quizás él dijo este nombre y no hablaba específicamente de esta joven. Esta joven ha sido afectada en las redes sociales con amenazas muy fuertes. Claro. Su nombre es Natalie Ortiz. Voy a poner un poquito del audio y ella pide, por favor, que la desvinculen de todo esto porque le está haciendo daño. ¿Cómo están? Me están confundiendo con una delincuente en un episodio del que sale hablando un youtuber a lo foque, Santiago Macías, al que no conozco, con el que he intentado comunicarme y no ha sido posible, pidiéndole que explique esta situación. Sus seguidores desde el lunes me han amenazado y se han dedicado a atacarme en redes sociales. Personas de radio y de show, entre esos un señor Pedro Miguel Santos Martínez, que aparece como Pedro Palermo, daña y difama sobre mi nombre usando mi perfil y mis fotos en su radio. Le he escrito y no he recibido ninguna respuesta. Al contrario, mis fotos están montadas en su perfil. No sé qué tipo de comunicador es este. Yo no tengo nada que ver con el episodio del señor al ofoque. Yo vivo en Colombia y yo hace muchos días no entro a Estados Unidos. Estoy pidiendo que aclaren esta situación porque yo no soy una delincuente y no tengo nada que ver en esto. Sí, al grupo de tontos. Voy a leer los comentarios. Le dice, te pusieron el reloj. Loca del día, te la bebiste. Ay, padre. Vinimos por ti, rata. Ya tú sabes. La policía lo sabe todo. Me imagino la caición que son muchas. Vete de Miami. Te estoy mandando mensaje en privado. Los dueños de Miami. Pero gente que no sabe ni siquiera cómo se ve un avión por dentro. Eso es lo grande. Que están amenazando. Ni cómo se ve por fe. No, pero yo de verdad. O sea, como de verdad. Entonces, ella expresa esa situación que... Debe ser muy frustrante porque quizás esa señora no está acostumbrada... A nada de esos ataques. A nada de esos ataques porque un comentario, tú sabes, y son muy ofensivos. Y sobre todo usar esos emojis de rata. No, y amenazas. Y amenazas. Lo grande es que, como se escuchará mal, pero no hay un solo burro en la sabana, ¿verdad? No, claro. Así como no hay una sola Nathalie Elty, tampoco hay un solo Santiago Matías. Entonces, la gente debe como que... Entender. Analizar, investigar primero antes de empezar a atacar a una persona sin saber ni siquiera quién es la persona. Porque fulano dijo, un nombre, ya usted va a salir a acabar con esa persona. Entiendo, es una locura. Que yo no sé qué nivel de sentido común, raciocinio y 2C de juicio es que tienen esos seguidores. Entonces, ella lo explicaba y decía, quizás la gente buscó el nombre en Instagram y le salgo yo y quizás esa es la explicación que ella da. Ahora, si él hubiese puesto una foto de la persona. Y pone la foto de ella. Pero decir un nombre, pero por Dios. Entiende, eso no es culpa al final de nadie. Imagínate que alguien a ti te hace daño y tiene un nombre y tú dices el nombre de esa persona, tú no tienes culpa con que confundan a otro. O sea, eso ya sale de tus manos. Que todos los nombres aquí son como aquí. No, y aquí cuántas Nathalie Ortiz no hay. Te voy a ver muchas. Tenemos una llamadita por aquí por el WhatsApp. Ok. Hola. Hola, buenas tardes. Quiero mandarle un saludo a Richard. Lo sigo desde el show de Luigny y me encanta mucho su contenido también a Kenny. Y también sigo la fórmula. Qué linda. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Qué lella. Te lo agradecemos muchísimo a todos los que están ahí. Las denuncias graves se hacen de manera clara y responsable, dice Milagros Esteves. Y tienes muchas razones, Milagros. ¿Terminaron con ese tema? Sí. Porque quiero quedarme en el plan internacional y porque ayer justamente nosotros hablábamos de Gerardín Bazán, la ex de Gabriel Soto, allá, que ustedes saben que está caliente en México y es que ella acaba de compartir a través de sus plataformas digitales un comunicado de prensa, donde establece que se estará querellando contra la violencia de género y discriminación en atención a medios de comunicación irrespetable del público. Ella ha sido tendencia, de acuerdo a algunas informaciones que circulan ya en algunos cables a nivel internacional, desde este miércoles, por la ruptura de su ex esposo Gabriel Soto y por la filtración de una orden de restricción que interpuso contra la periodista Maxine Wuxay y dos colaboradores cercanos por presunta discriminación, violencia familiar y acoso mediático. Sebastián Reséndiz, reportero del matutino hoy, compartió en la cuenta de ex imágenes del documento, ya ella acaba de compartir el documento donde hace la solicitud al Ministerio Público de México, donde se le notifica a los locutores antes mencionado, Vicky López, Marcos Silva y Maxine Wuxay, que no pueden hablar de Gerardín Bazán y sus hijas, para que ustedes vean que no solamente es en Dominicana. Los documentos consignan la existencia de una carpeta de investigación por los presuntos delitos de discriminación y violencia hacia la actriz y sus dos hijas menores de edad. Durante el tiempo que dure el proceso penal, los locutores no pueden mencionar a las presuntas víctimas, verlas o intentar contactarlas. Muy bien, me parece excelente. A mí me parece genial. La gente tiene derecho a hacer lo que entienda para evitar que puedan... La actriz pública pública es, ¿verdad? Sí. No las hijas. Entonces, tú tienes que tener como cierto cuidado también a la hora de expresarte de ciertas personas. Y utilizar la imagen de unas niñas menores de edad. Sí. Cuidado con eso. Sí, aquí entonces, cuando empiecen a suceder... Bueno, ya ha pasado. Y ya lo deja establecido muy claro que esa decisión de interponer esta o denunciar a través de la fiscalía de ella en México es por sus hijas, quienes son menores de edad y quienes se están viendo afectadas. Además, he decidido alzar la voz por aquellas mujeres quienes somos violentadas constantemente por medio de opiniones misóginas, burlescas y discriminatorias disfrazadas del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ello con el objeto de invitarlos a dejar de normalizar estas conductas reiterativas y poco señaladas en nuestro México. Y no, sí, ya va a empezar a demandar, a solicitar eso a todos los programas, ya tú sabes, México entero, porque ahí sí es verdad que es difícil. No, 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 y todo lo que ya ha tenido aquí enfrente. Muchachos, todo lo que se habla ahí... Miren, por cierto, camino de información, yo no sé si ustedes vieron un video de dos abogadas picapolleras en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ay, sí, esas mujeres. Esas son de las que van a comerse un pedazo de picapollo con arroz, el plato del Día de los Chinos. No, porque como dos mujeres y que profesionales, sobre todo del derecho, van y se fajan como dos de gracia en un pasillo de un tribunal. Yo las dejo presas a las dos y soy el juez. No, pero es que las dejaron presas. Y me trasladé cuando pasó... Digo yo. Y me trasladé para cuando pasó el episodio de Ingrid y Casimira. O sea, yo dije, pero usted está repitiendo lo mismo que pasó entre ellas dos. Dice, pero por Dios. Pero la verdad, el mismo pleito. Sí, un pleito agarrándose por los moños. Bueno, pero una fue a la casa de la otra. Pero es que una iba pasando por el frente de la otra y la otra le echó mano en el video que yo estoy viendo. Ay, Dios mío. ¿Por qué yo no he visto como...? Sí, porque una no tenía el traje. Sí, porque no se ve tan de cerca. Míralo ahí. Una va pasando por el frente y la otra la agarra por los moños y la estruja. Pero casi le quitan la peluca a la... Pero al tribunal no se va con peluca. ¿Cómo que no se puede como tú quieras? Sí, eso te va ahí. Sí, no, terrible. ¿Quiénes son las picapolleras? ¿La chica debe ver bien? Sí, esas son las dos abogadas. No, perdón. Pero esa es la de la peluca. No debe ir vestida así. Tiene la cara loca. No debe ir vestida así. Bueno, parecía como que iba para una playa. Así es. Sí, porque parece que ella no está en ejercicio ahí. No, parece que iba para un carnaval. No, yo creo que ella no estaba en ejercicio porque obviamente... No importa, no hay forma de tu entrar así. Y hay un código de vestimenta. Claro, eso parece como ella va para el carnaval. Para el carnaval, pero no, para la playa. No, porque es un color y a ti no te pueden producir un color, mi amor. No, no, no. Moisés, eso eres tú que eres muy cuadrado con tus cosas. No, cuadrado no. Pero yo no lo veo mal la ropa porque yo pensé que era que en panty que ella andaba y ya andaba con... No, es que tú vas... Hay un código de vestimenta para entrar al palacio. Ella no está mal. Que no tiene que ver el color, Moisés, porque ella lo que va a vestir es verde. Ella es pantalón, si ella encuentra un burro se lo va a comer. Acuérdate que los abogados solamente se visten la toga negra y el birrete. Y cuando van a ejercer tienen que ponerse una camisa blanca y llevan sus costos. No es por nada, pero cuando a mí me ha tocado ir, yo he visto a todo el mundo con color y ahí... Sí, porque el color no está mal. Eso es otra cosa, pero el color no está mal. El traje tampoco, lo único que... Vuelvo y les reitero, me trasladé al pleito de la Ingrid y de la Casimira. Mira ese pleito que yo vi hoy de estas dos flamantes abogadas de este país. Ya lo sabe. Para que usted vea dónde va todo esto. La abogada me llega así. Hay una llamada, vamos a ver quién está ahí para irnos a la pausa. Buenas. Hola, buenas. ¿Sí? Tengo unas cuantas cositas. Pero despegate del micrófono. La primera es, gente, la violencia es real. Esto está pasando en todos lados. Para que tú sepas que la violencia... Sí, miren cómo se han abogado profesionales peleando en casa, se van a matar hacia afuera. Ok. La vaina está mal. Sí. Porque imagínate, en un tribunal, y a fajarse. Mira, este país hay que cerrarlo y que boten la llave en el fondo de Vigini. Y yo me voy de aquí, si no fue por un macho. Bueno, vamos a la pausa. Y cuando retornemos, recibimos visita. Y hoy tenemos, señores, el libro no señor de esta tarde. Así que quédense con nosotros. Estamos en Top Platina 101.7. Yo quiero... A ver, no. Eso no lo voy a decir públicamente. Vamos a ver. Después de los comerciales, continuamos con lo mejor de la farándula y el entretenimiento.